Amigo, ven a Cristo, porque Cristo viene pronto. Hoy Dios está llamando al hombre y a la mujer. Ven a Dios, porque Cristo viene pronto. Isaías 1.18 dice, Venir luego, dice Jehová, estemos de cuentas. Si va a tropequear o juega como a la grana, como en la nieve serán ablanquecidos. Si fueran robos como el carvesí, deberán hacer como blanca lana. Amigo, ven a los pies de Cristo, porque Cristo viene pronto. Hoy Dios te llama el arrepentimiento, porque Cristo viene pronto a disfrutar de su venida. Porque Jesucristo dijo, antes de mi venida, van a haber señales. Esta señal con el COVID-19, son señales de Cristo pronto vienen. Hoy Dios está hablando de muchas formas, de muchas maneras. Porque Dios no quiere ver sufrir al hombre ni a la mujer. sin el propósito de Dios, es que el hombre y la mujer se arrepienten. Amigo, acepta tu vida a Dios. en San Marcos 16.15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Más el que creyere y juega bautizado, ese será salvo. Más el que no creyere, será condenado. Amigo, ven a los pies de Cristo, porque Cristo viene pronto. El Eucristo no retarda su venida. Hoy Dios te llama el arrepentimiento, porque Jesús no quiere ver al hombre y a la mujer sufrir. Y el propósito de Dios es que el hombre y la mujer se arrepienten. Amigo, ven a los pies de Cristo, porque Cristo viene pronto. Hoy Dios está hablando de muchas maneras, de muchas formas. Pero Cristo, Jesucristo quiere, Jesucristo quiere que tú te salves. Jesucristo es bueno, no es malo.